¿Veis? ¿Lo esperaba ella también? Es la futura madre de mi bisnieta, ¿no? Ah, nonita, yo dudo mucho que Grace salga de su casa. Además, ¿dónde la pondrías? Acá. Es tu novia, la madre de tu hija. ¿No te das el modosito Nicolás? Que hace meses viven juntos al frente. Corrección, yo en el cuarto dejo él y ella con su tía. ¿En serio? Así como lo oyes. Además, era baño compartido, uno para toda la casa. ¿Un solo baño? ¿Y cómo hacían con tanta gente? Orden de llegada. Larga cola todas las mañanas. Ay, pobrecito mi nieto. Todo lo que ha tenido que sufrir, Peter. Listo. Listo, joven Nicolás. Le eché ácido tres veces por si quedaba algún rezago de doña Nelly. Gracias, Peter. Te lo agradezco. Peter, se te cayó tu trapo, tu franelita, esta cosa de acá. Perdón. Eh, eh, esto no es un trapo. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Yo me encargo. ¡Ah! Yo me encargo. ¡Ah! Listo. Ya me deshice de la prenda íntima demoníaca. Ah, qué asco, Peter. No volverá a pasar, joven Nicolás. Nelly Camacho nunca dejará de molestar. Joven Nicolás ya puede instalarse. Todo está en orden. Le prometo que no habrá más sorpresas. Vámonos, Peter. Dejémonos a Nicolás para que descanse. Gracias, nonita. Gracias, Peter. Los veo después, ¿eh? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Mi cuarto al fin. Con mi propio baño. Mi cama grandota. Sin juele que esté roncando por ahí. Y sobre todo, agua caliente. ¿Aló? Hola, amor. ¿Me extrañas? Dime, ¿me extrañaste? Grace, Grace, acabo de llegar. Recién me estoy instalando. Además, no ha pasado ni una hora desde que estuve en tu casa. No me extrañaste. Sí, claro que te extraño. Sí, te extraño. Porque yo te extraño mucho. Ya sé que te acabas de ir, pero saber que no vamos a vivir juntos me pone triste. Mi amor, igual estábamos en cuartos separados. Ah, obvio. Pero igual podía haber cuando dormías. Ahora estás tan lejos. No, no, no estoy lejos. No estoy lejos. Mira, hagamos una cosa, ¿sí? Déjame instalarme, ordenar mis cosas y voy a tu casa a visitarte, ¿te parece? Ya. ¿Me prometes? Sí, claro. En un ratito voy. ¡Au! ¿Qué pasa? Nada. Recuerdos de tu abuelita. Bueno, ¿vienes? Sí, sí, sí. Voy a ir después de arreglar mis cosas. A propósito, ¿no has visto mi camisa rosada? ¿Yo? ¿No? Es que no la encuentro. Bueno, seguramente se la quedó con él. Ay, sí, seguro. Él siempre hace eso. Beso, chao. Grecia está ociva. Bueno, eso debe ser por el embarazo también. En fin, voy a terminar de instalarme. Pero antes me ha provocado con esas riquísimas leches asadas que prepara el buen... ¡Eh! Jefito Nicolás. ¿Pero si fue el que se saca? Me asustaste. Su padre me ha mandado a buscarlo. ¿Y acaso no me puede llamar? Lo estuve intentando, pero parece que no entra la llamada. Ya, ya, ya voy. Bueno, yo ya cumplí con mi deber, así que me retiro. Y por si acaso, ya no hay leche asada. Lo siento. ¿Aló? ¿Ya estás viniendo? No. ¿Por qué me gritas? No, 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 no. Perdón, mi amor, es que... me tengo que ir a la oficina. Pero me prometiste. Sí, ya, ya lo sé, pero después voy. ¿Sí? Que me quede. Hola, Grace. Hola, Monzerrata. ¿En qué te atiendo? Ah, quería unas cositas, pero sigue nomás. Termina lo que estás haciendo nomás. ¿Qué estás haciendo? Tengo que recargar mi celular para seguir hablando con Nicolás. Ay, qué bonito. Sigue nomás, habla con tu enamorado. ¿Segura? Ay, yo soy bien buena. ¿Aló, amor? Aló, Grace, ¿qué pasa? Nada, solo quería escuchar tu voz. Lo que vas a escuchar ahorita es a la policía, porque si sigo hablando contigo me van a parar. ¿Por qué eres así, ah? Yo solamente te extraño y tú me tratas tan feo. Mi amorcito, entiéndeme, no puedo hablar. Y yo estoy trabajando en la bodega y no por eso dejo de pensar en ti. Grace, perdona, me tengo que colgar. Ya sabía, apenas te mudaste te olvidaste de mí. ¿Te dijo cosas feas? Sí, así son los hombres, pero ya me llamará para disculparse. Ay, qué bonito que siempre estén comunicados. Para eso es el celular. Sí. Yo no tengo celular. ¿No? ¿Para qué? ¿A quién llamaría? A tus amigas, a tus amigos. Tampoco tengo amigos. Aunque tal vez si me compro un celular también consigo amigos. Puede ser. Ay, gracias, Grace. Tú también eres bien buena. ¿Pero no me ibas a comprar algo? No, mejor ahorro para mi celular. Aló, amor. Aló, Grace. Me llamaste, ¿no? Estaba ocupada hablando, por eso no escuché, pero ¿me llamaste? Bien. 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 Bien.